¿Qué es la política? ¿Qué es darle el apoyo a quien está allí en condiciones de dificultad? Si no entendemos que para que Venezuela se abra los partidos, los partidos tenemos que abrirnos a Venezuela, jamás podemos construir una organización grande, fuerte de los venezolanos. Y estas banderas de paz, bienestar y progreso, la mejor Venezuela, esas son nuestras tesis y nuestras ideas políticas, la historia que queremos escribir, que este sea el partido que llevó a transformar a Venezuela en la mejor Venezuela.